... Bueno, Gurí, el principal objetivo del año cumplido. Sí, sí, la verdad que uno viene siendo protagonista con un auto que viene funcionando muy bien y estábamos ahí, en Noravarría, llegamos a esa carrera por primera vez adelante en el campeonato, y bueno, fue una carrera, creo que va a quedar para la historia esa, y vinimos a Rafaela, donde se trabajó mucho, se funcionó muy bien y había que correr la carrera, se venían dando todas las cosas, pero había que redondear todo, y bueno, salió realmente bárbaro y pudimos llevarnos este resultado. ¿Cuál fue el secreto para ganar la etapa regular? No fui por ahí lo regular que fue Rossi, paramos en una carrera en Neuquén, Rossi no paró ninguna, tuvo algunos inconvenientes que lo retrasaron después de haber ganado, de haber tenido algunas posiciones imprevistos en pista. Creo que la regularidad y el funcionamiento del auto, sobre todo en la última parte. Y un buen equipo y todo lo que te predispone para esta etapa, ¿cómo la encarás vos? No a nivel deportivo, sino a nivel personal, tranquilo, ¿cómo la encarás vos? Y cuando por ahí uno está un poco complicado con los resultados, está preocupado por otra cosa, pero tranquilo arriba del auto. Y ahora son cosas importantes, se sienten, más allá que uno tenga mucha experiencia, pero me da la tranquilidad cómo viene funcionando todo el auto, el equipo, así que ojalá podamos seguir por este camino. Por último, ¿te la llevas este año, es tuya? La he visto, la he visto siempre. Creo que esta vez entramos entre los 12 y si seguimos manteniendo el auto y la performance que tenemos, tenemos buenas posibilidades. Gracias, Guri. Chao, gracias.